Anoche se jugaron lo que fue la definición de zonas para determinar quiénes eran los finalistas de este campeonato. Se dividió en dos zonas de tres equipos cada una. Se jugaron todos los partidos, que fueron seis partidos muy interesantes los que se jugaron, y clasificaron para la final el compañero de ustedes, ahí Ferrero con Rosales, y el Coquito Paredes con Borgoñón, el Luis. En el caso del tercer y cuarto puesto, quedó clasificado Cerravale con Gondra, y Guillermo Estrada con el Toti Caseros. ¿Eso van a derimir cuándo la final, Raúl? Está programado para que se haga el día miércoles por la noche, a partir de las 20.30 aproximadamente. ¿Cómo se ha desarrollado este torneo durante el tiempo que duró? No, ha sido un torneo muy lindo, porque de alguna forma la pelota-paleta está dividida a nivel local en los días en que se juega por grupos, entonces esto permitió que todos los grupos de paleta se pudieran unir para conformar este muy interesante campeonato, ya te digo, salieron muy lindos partidos, y la verdad que estamos muy conformes con el desarrollo. ¿Con idea ya de poder organizar otro, no? Sí, sí, por supuesto, la idea siempre está de organizar otros campeonatos, necesitamos urgente recaudar de algunos fondos para algunas obras que tenemos previstas, tal es así que también ha salido a la calle un bono de contribución en el cual se está vendiendo un metro de piso, queremos principalmente mejorar el piso ya que es desde el comienzo de la pelota-paleta que está el mismo piso, se lo ha tratado de llevar adelante con reparaciones, pero desgraciadamente ya no se puede hacer absolutamente más nada, ya lo que nos han dicho los arquitectos y los ingenieros es de que la única forma de solucionar esto es hacer un piso nuevo, la idea es hacer un piso, digamos, con un tipo alisado, ya lo hemos visto en otras canchas que se ha hecho de esta forma y ha dado muy buenos resultados. ¿Cuál es el costo de esto, Raúl? ¿Me refiero al metro de piso? El metro de piso está en los 500 pesos, se paga en 5 cuotas de 100 pesos o de contado según el bolsillo de cada uno y tiene como premio un televisor de 42 pulgadas. Por último, ¿alguna otra información desde lo que es la Federación de Pelota-Paleta o del propio Club Velocidad? Y nosotros lo que tenemos previsto ahora es para el 19 de julio, en Buchardo está la cuarta categoría en cancha cerrada en trinquete y tendríamos para fines de julio tercera categoría aquí en el frontón del Club Velocidad, que bueno, que está la idea de ver la posibilidad de postergarlo para el mes de agosto.